en este vídeo te voy a compartir los mejores canales de youtube para programadores hola soy ingeniero de software en seattle programador x y hoy te voy a compartir todos estos canales que me parecen muy buenos que tienen muchísimos suscriptores y te van a ayudar para tener una diferente perspectiva en el mundo de la programación y también cubrir áreas que tal vez mi canal no logra cubrir y que te interesan a ti así que empecemos aquí podemos ver el canal de soy dalto él tiene 164 mil suscriptores y parece que tiene una variedad de vídeos a mí me gusta ir a los vídeos y ver los más populares podemos ver que los principales son html desde cero css desde cero javascript desde cero y he visto que muchos de sus vídeos son entretenidos muchas veces graciosos me gusta bastante como está puesto este canal podemos ver también cuando empezó empezó a trabajar en esto hace unos dos años y también habla un poco de las finanzas parece aquí y ahora vamos a su página de about aquí dice que su nombre es lucas dalto es programador en argentina a mí me encanta argentina y bueno la misión dice que es despertar la pasión por la programación y el desarrollo en más de un millón de personas y también tiene una visión parece que tiene un enfoque de emprendedor la visión de él es pasar conocimiento gratuito y de calidad que me parece una muy buena misión aquí tenemos el canal de carlos a saustre él es un desarrollador en españa he visto que tiene una certificación de google experto y me parece muy bueno su canal hace algunas semanas carlos sacó un vídeo recomendando vídeos de youtube exactamente de la misma manera que lo estoy haciendo en este momento y en su vídeo menciona mi canal si vamos a los vídeos más populares podemos ver que tiene algunos vídeos de plugins como utilizar web sockets y estos vídeos son de hace cuatro y cinco años también tienen los mejores plugins y extensiones de visual studio aquí podemos ver este vídeo de switch y led de raspberry pi un chip y yo como el que tengo justo aquí parece que este vídeo lo sacó hace siete años así que si quieren aprender de la voz de la experiencia vean el canal de carlos a saustre si vamos a su página de about dice tutoriales de programación y desarrollo web con tecnologías javascript react no js firebase él ha trabajado con empresas como google ibm research y event bright así que muy buena experiencia definitivamente ahora tenemos aquí el canal de juan villalbazo que se llama vida de programador juan tiene 148 mil suscriptores tiene muchos vídeos interesantes si vamos a sus vídeos podemos ver que los más populares son relacionados con ingeniería en sistemas computación con computadoras laptops y he visto que en sus últimos vídeos tiene información específica en programación parece que en sus vídeos antiguos empezó hace seis años seis años es bastante tiempo así que eso te puede decir cuánta experiencia tiene juan en este campo se ve muy bueno este canal y también la cantidad de suscriptores que tiene debe ser por los años de esfuerzo y la calidad de su contenido otro canal que se ve muy bueno es codel y tv que descubre la programación si vamos a sus vídeos y vamos a sus vídeos más populares uno de los vídeos más populares es cómo se convirtió en programador sin hacer la ingeniería informática tal vez es como autodidacta caso parecido al mío tenemos cómo entrar a trabajar en google microsoft o amazon en el que entrevistan a latin coder 30 cosas de programación que no sabías se ve excelente este canal recomendaciones de arquitectura css trucos de programación si vamos a los vídeos más antiguos podemos ver que empezó hace cinco años con algo de php solid algunos principios de programación así que también mucha experiencia de este canal con 62 mil suscriptores aquí codel y tv dice que son programadores que han trabajado con empresas con muchísimo tráfico y quieren compartir toda esta experiencia con nosotros buenas prácticas de programación y arquitectura parecía que habían bastantes vídeos relacionados con prácticas y arquitectura y mentalidad devops como docker y kubernetes este canal es interesante si quieren enfocarse un poco más a la programación devops ahora tenemos el canal de edeteam con 427 mil suscriptores tiene muchos vídeos que se ven interesantes si vemos a sus vídeos principales parece que habla de cómo conseguir clientes cripto monedas si vamos a sus vídeos más populares podemos ver que aprende a programar en 20 minutos adiós a whatsapp y los vídeos más antiguos podemos ver snippets de sublime bastante código aquí en los vídeos antiguos parece que edeteam tiene bastantes años de experiencia y es una fuente confiable para nuevos programadores si vamos a esta sección de about parece que edeteam es más como una compañía por supuesto un canal de perú que se ve muy bueno y se ve claramente el crecimiento de este canal en los años otro canal que me gusta es de latincoder latincoder es un desarrollador que ha trabajado en algunos proyectos aquí en searo vive no muy lejos de mí así que sería muy chévere algún momento encontrarme con latincoder tratar de hacer alguna colaboración juntos si vamos a los vídeos podemos ver que los más populares son relacionados con ser hacker y estos son muy antiguos son de hace nueve años más o menos así que podemos ver que el historial de latincoder es más o menos de hacker a amazon que no es ninguna sorpresa de seguro necesitas tener un buen entendimiento de hackeo y seguridad para trabajar en estas grandes compañías en searo ahora si vamos a sus vídeos más antiguos podemos ver unos tutoriales relacionados con java calculadora de java hace 10 y 12 años bastante experiencia de latincoder y por supuesto como se merece 140 mil suscriptores otro canal que he visto es este que se llama debeloteca con 37 mil suscriptores se ve bueno este canal son relacionados con python html hacer un carrito de compras tal vez unas unos proyectos aquí para programar tenemos sí sharp my sequel ahora los vídeos más antiguos son relacionados con wordpress hace ocho años parece que él tiene también bastante experiencia en este campo así que definitivamente si es que eres un programador nuevo y quieres escuchar de la voz de la experiencia este parece que es el canal también tiene algo sobre 3 j s hace 7 años yo no he utilizado 3 j s pero esta librería se ve muy buena para trabajar en 3d y hacer animaciones en la descripción dice si deseas aprender tecnología este es el canal suscríbete ahora mismo con proyectos y animación él es de méxico así que muy bueno se ve este canal debeloteca he visto unos vídeos de debeloteca que tienen unas animaciones con caricaturas me gustaron mucho esos vídeos me parecieron muy diferentes ahora podemos ver este canal de hola mundo tiene algunos buenos vídeos aquí y 258 mil suscriptores si vamos a los vídeos más populares vemos que habla un poco de finanzas habla de reaccionar a código y he visto sus vídeos se ven muy buenos súper buena calidad si vamos a sus vídeos más antiguos podemos ver que empezó hace dos años y trabajaba con react.js que es un framework que yo utilizo todo el tiempo algunos tutoriales aquí se ve bueno este canal lo que sabemos es que hola mundo es un desarrollador de chile que trabaja en nueva zelanda y está muy bueno este canal ha crecido y con muy buena razón porque tiene excelente contenido ahora tenemos este canal de fast tech que tiene 335 mil suscriptores podemos ver que tiene una cantidad de vídeos aquí los más populares son cursos de python curso de html curso de javascript raspberry pi curso para principiantes se ve bueno este canal los vídeos más antiguos son noche es hace tres años algo de git como utilizar la consola y si vamos a la sección de about tiene algo descrito en inglés y me da la impresión que esto está en inglés porque me está traduciendo a mí mi traductor y podemos ver que la locación es perú se ve excelente este canal debe tener tantos suscriptores porque debe ser muy bueno para autodidactas ahora tenemos este canal de platzi con un millón de suscriptores esto es más como una compañía que tiene bastantes vídeos de carrera y de crecimiento si vemos los vídeos más populares podemos ver el mundo está en pausa desde casa así te van a hackear cuánto tiempo vamos a estar aislados bastantes cosas relacionadas con la pandemia parece si vamos a los vídeos más antiguos podemos ver consejos del ceo desde el equipo de shangai hace 10 años esto tiene bastante tiempo y si he escuchado bastante de freddy vega parece que él ha trabajado bastante en este proyecto y se merece totalmente este crecimiento a 1.12 millones y ahora una compañía así que muy bien platzi si ponemos el about dice que es educación online y la locación es méxico por alguna razón pensé que este canal era de colombia pero así nos confundimos a veces a veces las personas también piensan que yo soy de méxico y aunque me encanta méxico estar en la península de yucatán y en ciudad de méxico y me ha gustado muchísimo la verdad soy ecuatoriano y cuando tengan la oportunidad visiten ecuador que es lindísimo tenemos las islas galápagos tenemos el alcán cotopaxi tenemos la amazonía es un país pequeño pero bonito aquí también tenemos este canal que se llama píldoras informáticas con 596 mil suscriptores es un canal bastante grande parece este no lo he visto mucho pero aquí parece que tiene un curso de django tiene algo de threads que se ve muy interesante esto es un curso de c sharp buenísimo si vamos a los vídeos más populares vemos que este vídeo se enfoca un poco más en tutoriales un curso de java un curso de excel y si vemos los vídeos más antiguos podemos ver algo de excel aquí hace 8 años así que este canal tiene bastante experiencia también así que totalmente merecidos esos números de suscriptores si vamos a la sección de about dice que se tratan diversas materias como informática básica avanzada y programación diseño gráfico y web se ve bueno este canal aquí tenemos otro canal que es de h de león punto net tiene un estilo un poco oscuro medio medio medieval un poco minimalista también se ve interesante no sé si él escucha lo mismo que yo tal vez meshuga tool primus se ve interesante este canal veamos los vídeos más populares parece que tiene algo relacionado con crud en mbc para dotnet también más información de entity framework que es de dotnet y algo de python aquí si vemos sus vídeos más antiguos algo relacionado con nuget que igual es de c sharp tenemos algo con javascript aprender a programar y parece que empezó hace cinco años que ya es bastante tiempo parece que tiene bastante experiencia y si aquí dice que héctor de león es arquitecto de software y tiene 20 años programando así que este canal definitivamente les puede ayudar a las personas que están aprendiendo a programar para tener una perspectiva de alguien con mucha experiencia aquí tenemos otro programador se llama el canal parece que se llama more de f y él se llama bryce mode tiene 131 mil suscriptores y he visto algunos de sus vídeos se ven interesantes creo que vi el vídeo de su setup que se veía muy bueno aquí si vamos a los vídeos más populares podemos ver que tiene algo de android de kotlin parece más enfocado en la programación móvil curso de android si vemos los vídeos más antiguos él empezó hace cinco años parece con algo relacionado a videojuegos así que parece que él tiene bastante experiencia definitivamente un canal para seguir si vemos su página ingeniería informática programación ios claro es móvil en lo que él trabaja más y es de españa así que si quieres trabajar más en móvil parece que por aquí está el asunto no hay muchos canales que hagan tecnologías móvil así que ahí tiene un buen nicho parece bryce mode muy bien ahora este canal que tenemos aquí es damián sir desarrollo este es un canal con el que me topé tiene tan sólo siete mil suscriptores y está creciendo me topé con este justo cuando yo estaba empezando mi canal de youtube y me gustó mucho lo que damián estaba haciendo los vídeos de él son más que nada vídeos en vivo en donde él hace diferentes ejercicios codifica en uno de sus vídeos colaboramos y trabajamos con esta librería que se llama gsap que yo también tengo un vídeo acerca de eso y fue interesante la colaboración y así que aunque es un canal pequeño me parece muy interesante la propuesta de este canal porque todo es todo es en vivo uno salta directamente al canal y se pone a programar con damián veamos sus vídeos entre los más populares tiene esto resolviendo una entrevista para programador javascript resolviendo algoritmos de google de facebook entrevistas este canal se ve bueno si es que quieres practicar para tu próxima entrevista parece que le empezó hace muy poco tiempo seis meses y ya tiene bastantes suscriptores así que que siga creciendo este canal también él es de uruguay y yo también estuve en uruguay hace tiempos me gustó mucho tengo tengo amigos tengo familia y es hermoso uruguay otro canal que podemos ver aquí es el de victor robles web este canal tiene 195 mil suscriptores es un canal bastante grande si vemos los vídeos hay un poco de información de front-end cuánto gana un front-end relacionado con finanzas cómo crear una página web cinco lenguajes de programación más usados parece que hay unos temas también personales aquí algo acerca de su crisis se ve que es como algo un poco personal mezclado con programación estilo blogger se ve bueno este canal si vamos a sus vídeos más populares vemos algo relacionado con bios cinco secretos para aprender a programar rápido hace tres años comprimir vídeos tal vez sus vídeos nuevos son más relacionados con la programación que estos de aquí así vamos a sus vídeos más antiguos se ve que empezó hace ocho años siete años también aquí así que bastante tiempo de experiencia si quieren ver un canal con bastante experiencia es el de victor robles web vamos a la sección de about aquí victor da un saludo y dice que pueden seguirlo en su blog también tiene un blog parece que victor tiene todo un emprendimiento alrededor de esto se ve muy bueno ahora también tenemos el canal de usco crum 2010 en el que oscar tiene muchísimos cursos si vamos a sus vídeos podemos ver que los más populares como vemos los vídeos antiguos que tiene son un poco variados pero aquí también tenemos una aplicación web con django también tiene algo de cocina que se ve interesante y él realmente empezó hace 10 años así que tiene muchísima experiencia puedes ver que sus primeros vídeos son relacionados con liberar espacio en el disco duro otra voz de la experiencia para escuchar él es de perú es de chiclayo yo también estuve en chiclayo alguna vez es muy bonito ese lugar pueden ver sus cursos que está sacando últimamente y aquí tienes más recursos para aprender de diferentes programadores y sus puntos de vista porque al final muchos programadores van a tener su forma de programar van a tener sus tecnologías en los que ellos son los expertos y a veces es buena idea escuchar un poco de todos para tener una mejor idea de cómo puede ser un mejor programador mil disculpas si es que me faltó algún canal pero si tienen alguna sugerencia no se olviden de ponerlos en los comentarios espero que esta información te sirva mucho apoya a estos canales de youtube con buenos programadores que tienen buenos cursos tienen buenas anécdotas y muchos años de experiencia para compartir no te olvides de darle un like de suscribirte y contarles a tus amigos sobre este canal gracias por ser parte de esto nos vemos de la próxima chao